lo primero que vamos a hacer va a ser a poner a calentar el sartén entonces vamos a dejar a que se caliente mientras el sartén se está calentando vamos a cortar las papas de preferencia lo mejor es que las cortemos en cuadros pequeños de esta forma ya que el sartén está caliente vamos a echarle aceite y vamos a esperar un poco a que se caliente ya que el sartén se calentó echamos las papas las extendemos en todo el sartén y vamos a dejar a que se doren vamos a dejarlas aproximadamente por un minuto minuto y medio agregamos sal y esperamos minuto y medio para moverlas después que ya pasó minuto y medio las vamos a mover y así vamos a ir repitiendo cada minuto dos minutos las vamos a mover hasta que ya estén doradas hasta que estén doradas y mientras las papas están dorando vamos a batir el huevo agregamos sal y pimienta y batimos y batimos y batimos cuando las papas ya se vean así doradas y ya están sazonadas las vamos a acomodar de esta forma en todo alrededor del sartén y le vamos a agregar el huevo cuando echemos el huevo vamos a tratar de que quede extendido alrededor a que esté así de esta forma que se reparta bien en todo el sartén le vamos a bajar la temperatura porque queremos que se cocine a temperatura baja agregamos queso de su preferencia pero este paso es opcional si quieren ponerle pueden ponerle queso pero si no pues no, no lo agregan ya nada más tapamos y lo dejamos a que se cocine a la temperatura más baja cuando ya la torta se mira que está así que ya está seca, que ya se ve así para que no se les vaya a romper usamos un plato y la volteamos como pueden ver nos queda bien cocida y doradita eso solamente se puede hacer si cocinamos con la temperatura más baja y que esté tapada y nada más la vamos a dejar unos minutitos a que se termine de cocer del otro lado aproximadamente unos dos minutos y ya que pasaron dos minutos ya está lista para servir entonces ya pago el hot sauce y es así como nos queda esta torta de papa o tortilla de patata también la conocen como tortilla española en España déjenme saber en los comentarios como la conocen en su país y pues es así como hemos llegado al final de esta receta espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya sido de utilidad y pues muchas gracias por haber visto la receta y si quieren recibir más de las recetas los invitamos a que se suscriban al canal activen la campana de notificación para que youtube les avise cuando subimos nueva receta o un nuevo video y también los invitamos a que le den like si es que la receta les fue de su agrado y si conocen a alguien que le puede ser de ayuda a esta receta los invito a que compartan a que comen y pues eso sería todo saludos a todos que tengan un buen día tarde o noche hasta la próxima receta o el próximo video adiós adiós buen provecho adiós 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 adiós